Todo el mundo tiene una opinión sobre si la economía experimentará un auge o un desplome en los próximos 12 meses, y BlackRock acaba de dar su opinión. Según BlackRock, la economía de Estados Unidos tiene menos de un 3% de posibilidades de entrar en recesión en el próximo año. Ahora, la razón por la que podría ser un poco sorprendente es porque en diciembre de 2022, BlackRock dijo que Estados Unidos tiene un 40% de probabilidades de entrar en recesión. Y luego, en 2023, BlackRock publicó esta pieza navegando por el mercado de valores en un momento de recesión. ¿Saben qué? Permítanme leerles la primera línea de este artículo de 2023. Todos los signos apuntan a una recesión en los Estados Unidos en la segunda mitad de 2023, con el impacto de las tasas de interés más altas empezando a sentirse en la economía real. Ahora, por supuesto, alguien podría predecir lo que va a pasar con la economía mañana, y mucho menos el año que viene. Pero lo que quiero hacer en este video es repasar las tres razones. BlackRock dice que lo más probable es que Estados Unidos evite una recesión el año que viene. Pero también quiero repasar los riesgos de los que hablan en este informe. Así que las tres razones por las que BlackRock dice que los Estados Unidos probablemente va a evitar una recesión se debe a número uno. Ha habido una tecnología y AI, especialmente auge en el mercado de valores, manteniendo el mercado de valores a flote. Número dos es la participación laboral y la inmigración en los Estados Unidos impulsando el mercado de trabajo. Y el número tres es el impulso en la economía para empujarnos a través de los próximos 12 meses. Ahora, por supuesto, BlackRock también dijo que hay riesgos en la economía. Estos riesgos incluyen, en primer lugar, una inflación más alta de lo esperado. En segundo lugar, mayores riesgos geopolíticos. Y en tercer lugar, unos tipos de interés más altos a largo plazo. Así que permítanme empezar repasando por qué BlackRock dice que Estados Unidos tiene menos de un 5% de probabilidad de entrar en recesión. Repasaré los riesgos. Permítanme hablar del número uno, cómo la tecnología y yo ayudamos al mercado de valores con la reducción de la inflación. La renta variable sigue subiendo gracias a los sólidos beneficios y el entusiasmo por la inteligencia artificial. A pesar de las preocupaciones económicas, la inteligencia artificial sigue impulsando el crecimiento del mercado. Eso significa que aunque la inflación ha estado subiendo, no bajando en 2024, el mercado de valores ha estado creciendo en parte debido al auge de la inteligencia artificial. Ahora, la razón por la que la inteligencia artificial, desde una perspectiva económica, es tan interesante es porque, por un lado, la inteligencia artificial está conduciendo a algunas pérdidas de puestos de trabajo. Las empresas están despidiendo a algunos de sus empleados y sustituyéndolos por robots de inteligencia artificial. En este momento, también hay un aumento en la contratación de expertos en inteligencia artificial, ya que las empresas desean emplear a más personas que comprendan este campo. Esto es importante porque nuestra economía se basa en el gasto. Como te he mencionado muchas veces antes, al gastar dinero en Chipotle, esto repercute en que obtienen más ingresos para contratar más empleados, pagarles un salario más alto y así poder crecer. Pero si entras en Chipotle, no tienes dinero, entonces te vas. Eso no es bueno para Chipotle, la empresa, porque no tengo dinero para pagar a los empleados. Pero el lugar donde ha estado ocurriendo mucho gasto, ahora no es el mismo gasto discrecional que hemos estado viendo que ocurría antes, porque, por desgracia, muchos estadounidenses están ahora empezando a quedarse sin dinero y estás viendo que más y más gente está empezando a recortar sus gastos. Estamos observando un aumento en el gasto en inteligencia artificial debido a la competencia entre empresas en esta área. Esto está generando un auge tanto en el mercado de valores como en la economía, con una creación de empleos en inteligencia artificial. Esto ha beneficiado a las acciones de IA en 2024. Pasamos al segundo punto, el mercado laboral. Es específicamente la participación laboral y la inmigración en Estados Unidos lo que está ayudando a equilibrar mejor el mercado. Sin embargo, puede surgir la duda de qué significa realmente un equilibrio en el mercado laboral. Por un lado, el bajo desempleo nos llega como buenas noticias, pero al mismo tiempo también escuchamos cómo las personas luchan por encontrar trabajo bien remunerado. Y también la gente sigue luchando por encontrar trabajo porque no encuentra un empleo que cumpla los requisitos. Pues bien, echemos un vistazo a este gráfico. Lo que este gráfico nos muestra es que, obviamente, hubo un auge en el empleo y la contratación recientemente, pero hoy en día todavía hay más puestos de trabajo no tecnológicos disponibles que antes de la pandemia. Así que esto es lo que BlackRock está diciendo, es que no es solo la industria de la tecnología la que está teniendo este auge. Estamos viendo este crecimiento en casi todas partes. Y ahora que tenemos más puestos de trabajo disponibles, también somos capaces de llenar estos puestos de trabajo gracias a la inmigración. Echa un vistazo. En 2023, la población de Estados Unidos creció en alrededor de unos 75 millones de personas. Al mismo tiempo, en 2023, hubo unos 870.0 inmigrantes legales que entraron en Estados Unidos. Obviamente, no podemos rastrear también a los inmigrantes ilegales. Pero estamos hablando de inmigrantes ilegales, personas que entraron legalmente en Estados Unidos, lo que significa que aproximadamente la mitad del crecimiento de la población en Estados Unidos provino directamente de esta inmigración. Ahora, usted podría estar diciendo, pero lo hace si estamos viendo este aumento de la población. Y esto podría ser porque es tan difícil para la gente a encontrar un trabajo. Vamos a echar un vistazo a esto también. En 2023, se crearon 2, 7 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos, según los datos reportados. Lo que eso nos dice es que si echamos un vistazo a este crecimiento de población comunicado, eso significa que hay un puesto de trabajo por cada nueva persona que entra en el país. Y eso también crea puestos de trabajo para personas que antes no tenían trabajo. Por eso, BlackRock afirma que nuestro mercado laboral sigue siendo saludable, porque todavía tenemos un buen número de inmigrantes legales que entran en el país. Seguimos viendo un cierto crecimiento de la población y seguimos viendo un crecimiento del empleo. Lo que significa que si seguimos viendo este crecimiento de la población, tendremos más y más personas que necesitan un trabajo. Lo que significa que podemos seguir impulsando el lugar de trabajo. Lo que significa que podemos seguir impulsando la economía. Y esta es una de las razones por las que BlackRock dice que Estados Unidos tiene menos de un 3% de posibilidades de entrar en recesión en los próximos 12 meses. Y el tercer punto positivo que BlackRock señaló sobre la economía es el impulso de la economía. Pero curiosamente, cuando empezaron con este punto, lo que dijeron es esencialmente que hay riesgos para la economía debido al impulso. Sin embargo, no lo ven como una preocupación. Echen un vistazo. La duración del rendimiento superior del impulso podría ser motivo de preocupación, ya que se acerca a la de los periodos históricos, lo que significa que hemos estado viendo este fuerte impulso en nuestra economía, lo que podría ser una preocupación de que nuestra economía se está sobrecalentando. Pero esto es lo que BlackRock dice porque está apoyado por otras cosas como este crecimiento del empleo y luego también el crecimiento en el mercado de valores que no están demasiado preocupados por ello. Eche un vistazo. Nuestro análisis sugiere que la exposición positiva del impulso a las tendencias macroeconómicas actuales y la amplitud de los valores que impulsan los rendimientos del impulso mantienen esos riesgos relativamente contenidos. Así que lo que están diciendo es que, aunque nuestra economía ha tenido todo este impulso y aunque ha estado sucediendo durante mucho tiempo, normalmente eso podría ser motivo de preocupación. Pero debido a la fortaleza del mercado laboral y del mercado bursátil, no es para tanto. Lo que ahora nos lleva a la segunda parte de este video que quiero que entiendas también. Aunque todas estas cosas son buenas. Y aunque BlackRock dice que todas estas cosas contribuyen a menos de un 5% de posibilidades de una recesión en el próximo año, todavía dicen que hay algunos riesgos potenciales en la economía. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, el número uno es una inflación elevada. El segundo son los riesgos geopolíticos. Y el tercero son unos tipos de interés más altos a largo plazo. La incertidumbre macroeconómica podría estar aquí para quedarse, ya que la inflación ha hecho retroceder las expectativas de recorte de tipos y los riesgos geopolíticos han aumentado. Así que estas son cosas de las que mi equipo y el mercado han estado hablando mucho. Pero las cifras de inflación que hemos visto hasta ahora en 2024 han sido todas más altas de lo esperado, lo que significa que la inflación se ha calentado en 2024, no se ha enfriado. Lo que eso significa es que para la persona promedio es más caro hoy de lo que era el año pasado. Y no están viendo su crecimiento salarial mantenerse al día con el mayor costo de vida. Así que tienes que ir al supermercado y pagar más dinero en relación con tu salario. Tienes que pagar más dinero por el alquiler en relación con tu salario. Tienes que pagar más dinero por tu coche en relación con tu salario. Y todas estas cosas significan que la gente tiene menos dinero para gastar. Además de eso, tenemos los mayores riesgos geopolíticos. Ahora, obviamente, hemos estado viendo que esto sucede desde hace varios meses y años, porque todo comenzó entre Rusia y Ucrania. Ahora también lo estamos viendo en Oriente Medio. Todas estas cosas pueden generar riesgos políticos y económicos en la economía, como podemos ver con los recientes precios del petróleo y los altos tipos de interés. La mayor inflación limita la capacidad del Banco de la Reserva Federal para reducir los tipos de interés. Y la razón por la que es una preocupación es porque tenemos un montón de empresas y un montón de propietarios comerciales que están sentados en enormes pilas de deuda, que están en estas tasas de interés muy bajas, que ahora se están preparando para reajustar porque las empresas y los propietarios comerciales no obtienen estas hipotecas a 30 años a tipo fijo. Ellos toman 3, 5, 7 o tal vez 8 o 9 años hipotecas, pero principalmente en que 3 a 7 años hipotecas. Así que todos los que fueron tomados estos millones, miles de millones de dólares de préstamos en 2020 y 2021, ahora están empezando a ver esta enorme pila de deuda empezar a reajustarse. Puedo ver por qué eso es un problema, porque cuando pides prestado este dinero al 2 o 3 por ciento y luego se reajustan al 7 u 8 por ciento, eso significa que vas a pagar mucho más dinero en los costos de tu deuda. Si no tienes suficiente dinero para hacer frente a los altos costos de la deuda, tendrás un gran problema. Estas tasas de interés más altas han contribuido a despidos y quiebras en 2024. Debes prestar atención porque si la inflación sigue subiendo, los tipos de interés probablemente se mantendrán altos durante más tiempo. Y si los tipos de interés se mantienen más altos durante más tiempo, eso podría poner más presión sobre los propietarios y las empresas y la inflación si eso viene en más de lo esperado durante más tiempo de lo esperado, que ya es más de lo esperado. Pero vamos a suponer que se tiene aún más tiempo. Bueno, eso significa que para la persona promedio es más difícil pagar por sus comestibles. Es más difícil comprar un coche. Es más difícil pagar el alquiler. Es más difícil comprar unas vacaciones. Es más difícil ahorrar dinero. Es más difícil invertir el dinero. Puedes ver el problema aquí. Aquí es donde hay que prestar atención a los problemas. También hay que prestar atención a las cosas buenas que están pasando en la economía. Pero lo más importante que quiero que saques de todo esto y de todos mis vídeos es que no importa lo que esté pasando en la economía. Hay maneras de ganar. No importa lo que está pasando en la economía ahora. Sí, vale la pena entender lo que está pasando, que podemos tomar ventaja de las oportunidades. Pero la clave, la clave, la clave, ya lo digo yo. La clave es estar educado financieramente y preparado para encontrar oportunidades de inversión. Es fundamental invertir en tu propia educación financiera. Además, es importante tener los recursos necesarios para aprovechar las oportunidades. Incluso puedes identificar grandes oportunidades, pero sin el dinero para aprovecharlas no servirá de nada. Apunta a vivir por debajo de tus posibilidades, aunque sea complicado con la inflación en aumento. Pero no te preocupes, será más sencillo ahora que en el futuro. Así que es mejor que te prepares desde hoy. Ahorra dinero no solo para protegerte, sino para aprovechar oportunidades y mejorar tu educación financiera. Para que pueda empezar a invertir su dinero y aprovechar el funcionamiento de un sistema económico. McDonald's afirma que los consumidores de rentas bajas están empezando a resquebrajarse. Normalmente, cuando empiezan a llegar tiempos difíciles en la economía, los minoristas de descuento son los que empiezan a ver el mayor auge porque la gente busca alternativas más baratas. Pero no es eso lo que estamos viendo ahora. Incluso si nos fijamos en lo que está ocurriendo con las tiendas dólar, todas las tiendas están pasando apuros.